Segundo bloqueo del programa del día de hoy y aquí estoy muy bien acompañada porque estoy con mi amiga Celia Hoffman. ¿Cómo te va Celia? Bien, bárbaro, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy me vine muy dulce. Hoy estás dulce porque claramente como hacemos todos los meses y vamos intercalando. Salado con dulce. La vez anterior tocó salado y en este caso tocaba algo dulce. Bueno, hoy vamos a hacer una tarta de frutilla. Ay, qué rico, cómo me encanta la frutilla. Tenemos varios pasos, pero bueno, un poquito más de pasos que por ahí queden los otros, pero a su vez es simplificado. Así que siempre conecten cocinar rápido, rico y barato. Bueno, en este caso no sé. Con las frutillas. Claro, depende, tal cual. De cualquier manera estoy mirando el tiempo de cocción, son 30 minutos, no deja de ser también rápido al estilo de Celia. Así que lo que vamos a hacer es que la voy a dejar con los compañeros aquí para que esté tranquila con los televidentes. Sí, como no. Y vuelvo en un ratito porque también tengo notas en el olvido. Bueno, como no, ningún problema. Ningún problema. Bueno, yo acá para agilizar ya un paso, ya traje la masa hecha. Ahora mientras yo voy moldeando, les explico. Es una masa de 50 gramos de manteca, un huevo, 150 de harina. Primero pisamos la manteca que esté a temperatura de ambiente, ¿sí? Con 50 gramos de azúcar. Tratamos con un tenedor de ir pisándolo para que se incorporen los ingredientes. Después le agregamos el huevo, incorporamos un poquito más y después le ponemos los 150 gramos de harina. Y ahí sí, ahí ya empezamos como a meter mano porque ya empezamos a amasar, vamos uniendo con la mano hasta que hacemos un bollo. Ese bollo lo vamos a envolver en un papel film y lo vamos a llevar a heladera 20 minutos. Por esa razón es que yo ya traje la masa hecha. Pero, bueno, no le tengan miedo porque es muy fácil de hacer. Una vez pasados los 20 minutos, la retiran de la heladera un ratito para que vuelva a temperatura ambiente, digamos, y lo puedan trabajar más fácil, lubricamos el sartén, ya sea con aceite o con manteca, y forramos toda la base con la masa. Primero el fondo y después vamos forrando los laterales, tratando de hacerlo altito, como ven acá, porque esto después va a ir relleno, ¿sí? Bueno, no se cocina previamente la masa, ¿eh? Dejamos ahí en descanso, mientras vamos a hacer, este... vendría a ser como si fuese una crema pastelera. Y aquí en este bols, voy a poner dos huevos. Los vamos a romper un poquito. Ahí está. Ahora le vamos a agregar 50 gramos de azúcar. Perdón, 150. 50, que me faltó el uno. Batimos, o incorporamos, mejor dicho. Le ponemos un chorrito de esencia de vainilla o ralladura de limón, lo que cada uno desee. Después le ponemos 200 centímetros cúbicos de crema, de crema de leche. Y por último le ponemos dos cucharadas de maicena, o de almidón de maíz, como quieran decirles, para expresar. Ahí está, puse un poquito más porque es chiquita la cuchara. Vendrían a ser dos cucharadas de azotero. Bueno, esto lo incorporamos. Esto vendría a ser como si fuese una crema pastelera, pero no se cocina aparte. Esto se hace, este, junto con la masa. Ahora se lo vamos a volcar arriba y lo vamos a cocinar junto con la masa. Si ustedes quieren hacerla, la crema pastelera convencional, también pueden hacerla. En ese caso, cocinan primero la masa, cuando la masa está, empiezan a hacer el reposo. ¿Sí? En este caso, este, evitamos un paso, digamos, hacemos dos en un. Ahí está, pusimos la crema de leche, la esencia, azúcar y la maicena. Y el huevo. Todos los ingredientes que habitualmente lleva una crema pastelera. Bueno, y esto lo vamos a volcar sobre la masa. Ahí está. Esto se tapa y se pone a cocinar aproximadamente unos 30 minutos, más o menos. No vamos viendo. Pero, aproximadamente unos 30 minutos, a un fuego corona. Este, cuando ya vemos que la crema se espesó, ahí dejamos enfriar para después desmoldar y ya empezar a decorar con las frutillas. ¿Sí? Así que, bueno, ahora vamos a esperar que se cocine la masa y después volvemos con la otra parte. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Ya apagamos hoy. Esta tarta ya está cocinada. Le pasamos la espátula para aflojar un poquito. Pero ya la crema también ya está. Bueno, esto lo vamos a desmoldar. Espero que no se me rompa porque está todavía calientita. Lo ideal es dejarla enfriar. ¿Sí? Pero en este caso nos vamos a arriesgar a ver qué es lo que pasa. Uy, se rompió un poquito. Bueno, no importa. Igual se la van a comer. Acá, este es el riesgo que se corre porque está demasiado calientita. Hay que dejarla enfriar. Bueno, ahora vamos a proceder a colocar las frutillas. Acá vamos finalizando. Ya pusimos todas las frutillas. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña gelatina para que, para protegerla, digamos, para cubrirla sobre las frutillas. Vamos a usar 80 centímetros cúbicos de agua. Vamos a echar un poquito de gelatina. Un sobrecito. Lo vamos a disolver en el agua. Y una cucharadita de azúcar. Esto lo vamos a poner en el fuego. Y lo vamos a dejar hasta que rompa el hervor. Bien, esto ya rompió el hervor. Bueno, por ahí también, este, ustedes lo hacen tranquilos en su casa. Este, lo dejan enfriar un poquito más. Pero bueno, esto lo volcamos sobre las frutillas. ¡Qué rico! No hay nada que me guste más que las frutillas. Hoy estoy en mi salsa. Hoy lo proyecto. Bueno, y después, obviamente, lo vamos a decorar, una vez todo frío, lo decoramos, ¿no? Bien, con una boquilla con crema, con bastante crema. Le hacemos todo el borde y eso. Pero bueno, para eso tiene que estar bien frío. Y bien fría. Bien frío, exacto. Me encanta, me encanta. Bueno, acá tienen un hecho de trago con lo que sobró de las frutillas, Mato. Tomá imágenes de lo que ha quedado. Estas quedan todas. Ah, yo me había reservado esto para ponerle... Ahí, en medio. Eso, es como adonita. Ahí está. Les debo una decoración concreta. No, está perfecto porque caliente no... No, 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 no. Pero bueno, los pasos, para que vean que también es muy fácil de hacer, solo animarse. Me encantó tartas de frutillas que en esta época están sumamente de moda, pero encima de frutillas que me puede ser de cualquier fruta también, ¿no? Sí, obvio. Sí, hoy se usan mucho en las tartas frutales. Tartas frutales. Y básicamente siempre con una cremita pastelera, ¿no? Claro. Y también se le puede poner una hermosa clara, si uno quisiera, antes de la crema. Bueno, no es que caso que hacemos todo el mismo, pero también uno le podía poner una capita de una mermelada de frutillas. Bueno, me encantó tartas de frutillas de la mano de Celia Hoffman, como siempre cocinas rápido, rico y muy económico, porque la línea Essen tiene esto. Y como yo siempre digo, te compras una cacerera Essen que te dura toda la vida. Claro, y con la cantidad de funciones, porque decimos, oye, con el sartén la hacemos, oye, hacemos unos bifos, hacemos una tortilla. De todo. No, hacemos todo tipo de tartas, saladas y dulces. Bien. Celia, ¿cómo nos comunicamos con vos? Bueno, me llaman al celular, 15 400 967, mi teléfono fijo es 432 423, y mi dirección es Liniers 794, o el Facebook, que es lo más común, Celia Hoffman Tresarro. Celia, ¿siguen los cursos de talleres? Sí, 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 los días viernes, ¿no? Los días viernes, sí, viernes, sí, sí, todavía se pueden anotar los que quieren hacer. Sí, cualquiera, me llama y coordinamos. Sí, sí, sí. Bueno, me encanta la idea, como siempre, gracias Celia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Te esperamos unos días para algo salado, ¿ya? Sí, cómo no, para la próxima vamos a venir con algo saladito. Bueno, muy bien, yo me voy a desayar porque voy a cerrar el programa. Usted me acompaña, señor.